Las sensaciones son feas, como nos quedó a todos los que nos gusta el fútbol y bueno, más nosotros, bueno la gente también, pero nosotros que vivimos con tanta tensión, tanta adrenalina y tenemos tanta presión para ese partido, que bueno es una presión hermosa, es verdad, pero sí que la sentimos y no la pudimos descargar y tuvimos una semana muy muy rara. Nosotros pensamos en salir a saludar a la gente toda, no es que solo la gente nacional, sino a los de Peñalol que se estaban comportando bien también, lo que pasa es que no vamos a saludarlos a ellos porque soy capaz que lo toman como una provocación, pero sí que un modo de la gente que fue a ver un espectáculo que no le pudimos brindar, nosotros queríamos agradecerle el haber estado ahí nada más y bueno, con una sensación de deuda que nos quedó a todos los que formamos parte de este fútbol y hacemos que el fútbol funcione, no poder dar un espectáculo a la gente que pagó una entrada. ¿Has podido ver algo de juventud? Sí, sí, vimos algunas cosas, la verdad que sí, es el equipo menos vencido del fútbol uruguayo, siempre nos ha costado mucho cuando jugamos contra ellos, son un equipo muy duro, muy difícil, que está muy ordenado, que deja muy poco espacio atrás y bueno, vamos a entrar con todo para intentar doblegar ese cerco que hacen atrás y llevarnos los tres puntos. ¡Gracias!